¿Qué opinión tienes del partido? Bueno, creo que un partido que nosotros creo que vinimos a competir bien creo que por momentos tuvimos el balón, incluso creo que fuimos en algunos momentos superiores a las palmas pero sí es cierto que adolecimos de hacer daño en la parte ofensiva arriba sí es verdad que nos costó un poquito más y no disfrutamos de ocasiones claras luego nos llegó ese gol bueno, perdón, primero llegó el gol y aún así seguimos igual, el partido fue prácticamente por los más derroteros, pero en la segunda parte arriesgamos un poquito más y luego cuando nos vino ya el segundo gol y el tercero muy rápido y ahí yo creo que ya se acabó el partido y ya nos fue mucho más difícil luego yo creo que el cuarto fue una anécdota y bueno, o el tercero, el gol nuestro y el cuarto creo que fue una anécdota creo que es mucho castigo para el partido que hicimos pero sabemos el potencial que tienen las palmas atleti y sobre todo la parte ofensiva ¿Vienes del vestuario? ¿Qué le has comentado así a bote pronto a los jugadores? Al principio o después de estos partidos no se suele hablar hablaremos cuando entrenemos el primer entrenamiento y ya intentaremos corregir errores si es cierto que en cuanto a actitud en cuanto al trabajo que hicieron y en cuanto a la personalidad que tuvimos yo creo que estoy contento en ese sentido ya te digo, creo que es muy abultado el resultado para los méritos que hicimos aún así seguimos creciendo estamos jugando gente joven hoy jugaron otra vez dos juveniles y otros tantos jóvenes que han jugado de entrada y bueno, eso es lo importante y ahora intentar en casa volver a sumar los tres puntos para acabar la temporada lo más dignamente posible y sobre todo pues con un buen sabor de boca ya que la permanencia la tenemos casi lograda se puede decir virtualmente no sé si matemáticamente también podría ser pero bueno, acabar la temporada lo más digna posible y jugando el máximo de jugadores posibles también de la cantera Suerte